¿Será que Petro sueña con una constituyente? Aunque ahora manifiesta y dice lo contrario, la idea de una constituyente siempre ha rondado la cabeza del actual presidente. En la campaña del 2018, al preguntársele qué logra la victoria, cuál sería su primer acto de gobierno, la respuesta fue contundente, convocar un referendo para una asamblea constituyente. Y es que Gustavo Petro no acepta que sus proyectos de reforma no pasen en el Congreso o que sean modificados y de seguro por esto la idea de reformar la constitución es un sueño que sigue en la cabeza de Petro. No hay que olvidar que en alguna ocasión éste afirmó que su proyecto político necesitaba al menos 12 años para ser ejecutado. A raíz de esto se montó el espectáculo de la firma de una notaría comprometiéndose al entregar el poder a los cuatro años. Pero de nuevo sale el argumento que los colombianos votaron por las reformas, aunque su triunfo fue por un pequeño margen. Es por esto que personajes como Francisco Barbosa, fiscal general de la nación, y Federico Gutiérrez, excandidato presidencial, alertaron sobre lo que significa la palabra constituyente en Colombia en las actuales circunstancias. Francisco Barbosa en la Universidad de Harvard fue enfático en afirmar que no se hará una constituyente para aprobar la reforma de Petro. Lo dije hace ocho días en Barranquilla en Colombia, que no nos vaya a salir con un embeleco alrededor de una constituyente el próximo año. Nadie ha dicho una palabra sobre eso en mi país. Si el asunto es claro, es importante que se desmienta y que se diga rápidamente que ese no es el camino. Su columna en la revista Semana, Federico Gutiérrez también advierte sobre el peligro de realizar una asamblea constituyente. ¿Qué viene entonces? Petro dirá que el Congreso obstaculiza la aprobación del cambio por el que votó el pueblo y que la única solución será convocar una asamblea nacional constituyente que implique cerrar las instituciones que bloquean la supuesta voluntad popular. Varias cosas al respecto. Primero, el gobierno nacional debe tener presente que somos más de 51 millones de colombianos y que el pueblo no es únicamente el segmento de 11 millones que votó por Gustavo Petro. Todos los colombianos anhelamos que el país cambie para bien. El gobierno debe ser para todos, incluso para los que no son sus seguidores. Segundo, a menos que nos dirijamos hacia dictaduras como la de Venezuela, Cuba o Nicaragua, debemos respetar las reglas de la democracia, que son la mejor manera de garantizar un bien común que, lejos de aplastar las diferencias, las incluya. El populismo es sencillo, la democracia es compleja, pero entre ambas alternativas los colombianos debemos elegir la democracia, el progreso y las libertades. Y tercero, la única amenaza de este mecanismo no es la aprobación de las reformas, sino además la perpetuación de Petro en el poder. Encender las alarmas hoy se queda corto. Todos los ciudadanos tenemos el deber de impedir que esto ocurra. Lo cierto es que Petro ha mostrado que no acepta que alguien se oponga a sus deseos y ya lo ha demostrado en la crisis ministerial de la semana que termina. La furia que se le nota al presidente porque las cosas no le salgan como es su deseo. Lo puede llevar a pensar en medidas desesperadas y ahí los colombianos deben estar alerta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!